Hoy, en Auditorios Cristo viene, a partir de las 19.30 horas. Pero se han portado mal, y ahora están siendo tratadas duramente por el Señor, fuera, fuera. Y verdaderamente les está viniendo, como dice, la mala. Y sabemos de que es disciplina del Señor. En nuestras emociones humanas podríamos decir, que pena, que terrible, como, a ver, haremos. Pero cuando vemos las cosas espirituales, pensamos y decimos, es por su bien. Es por su bien, porque esto le va a permitir que el Señor le conceda, que se arrepienta, cambie de actitud. Y hay que orar y decirle, Señor, sirve de cualquier cosa, Señor. Sabemos que todas las cosas que nos suceden a los hijos de Dios, es para bien. ¿Amén? Así que si está pasando eso, Señor, gloria a Dios. Que lo único que te pedimos es que le des fortaleza, para que pueda soportar la prueba. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.